de Brasil por 3 a 1 en un partido en el cual Brasil por momentos dominó a Perú y por momentos fue superado, especialmente cuando Brasil ganaba 2 a 1 y fue expulsado el delantero Gabriel de Jesús. Pero lo cierto es que Brasil vuelve a coronarse en este mismo estadio donde ganó por primera vez en su historia la medalla de oro en el 2016 ganándole 1 a 0 a Alemania en la final de los Juegos Olímpicos. En el estadio Maracaná, un estadio que hoy tuvo la presencia de más de 80.000 aficionados la mayoría locales, pero también hubo un puñado de peruanos que vino a apoyar al equipo de Ricardo Gareca. Lo cierto es que digno papel del conjunto incaico para llegar a la final y también para enfrentar al local. Brasil era el candidato, era el favorito en la previa. Bueno, finalmente se quedó con el título, con su noveno título de Copa América, el quinto logrado en su casa y frente a su gente. Brasil campeón de la Copa América. Hubo partidos que no jugó bien, especialmente frente a Argentina, Perú es un equipo sólido y es un equipo contundente. Es un equipo que llega poco, pero las veces que llega convierte. Y con eso le alcanza para ser el campeón de Sudamérica. ¿Qué podemos decir de Perú? Un equipo bien armado por el Tigre Gareca. Un equipo que por momentos le jugó de igual a igual. Y hasta llegó a empatarle a través de un penal convertido por Paolo Guerrero. Pero después apareció la eficacia de Brasil para convertir un gol de penal. Y también más temprano Gabriel Jesús había puesto en ventaja al conjunto local. Brasil, local, Brasil, campeón de la Copa América. Brasil, merecido y está en duda eso. La verdad que fue mejor que en otras elecciones, sí. ¿Fue más sólido? Sí. ¿Convirtió más goles? Sí. ¿Fue el equipo que menos goles recibió? Sí. Uno solo, hoy, frente a Perú. Fue local, también. Pero... Con poco, Brasil vuelve a coronarse en este místico estadio como es el Maracaná de Río de Janeiro.